Música Cae la lluvia con su ternura limpia todo mi ser Moja la tierra, huelo y me lleva a donde fui a nacer Siempre busqué el agua y aunque esté helada me meto igual Porque cierro los ojos y me transformo No siento nada, me siento el agua, no soy humana, me siento hermana Me siento el agua El río que cruza mi ciudad tiene tantas cosas que contar Tanto que sucedió, que pasó y como da poco desapareció Y aunque esté triste resiste Y aunque sea menos ahí está Sigue fluyendo y es libre No se dejará dominar No se dejará estancar No se dejará dominar Fluye como el agua, no te dejes dominar Fluye como el agua, no te dejes estancar Lucha por el agua y tú, lucha con el agua y tú, lucha por el agua y tú, lucha por el agua y tú.